Hola, soy Patricia Cabrero, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Isabel I. Nuestra universidad destaca por la metodología educativa innovadora en la que el alumno se encuentra en el centro del proceso de aprendizaje, diferenciándonos de otras universidades en la interactividad y el contacto permanente entre profesor y alumno, con el objetivo de formar profesionales altamente cualificados y, en nuestro caso, dedicados a promover y mejorar la salud. Para ello, contamos con una plataforma tecnológica propia adaptada a las necesidades del alumno y un amplio equipo docente especialista en cada materia a impartir. Asimismo, contamos con numerosos convenios con centros externos localizados a lo largo de toda la geografía española para la realización de las prácticas externas, donde nuestros alumnos podrán afianzar los conocimientos adquiridos. La oferta formativa de la Facultad incluye seis titulaciones oficiales, tres grados y tres másteres. El grado en Nutrición Humana y Dietética habilita para el desempeño de la profesora sanitaria dietista-nutricionista. Nuestro grado de carácter semipresencial se organiza de tal forma que puedas compatibilizar la formación con otras obligaciones profesionales o familiares. Así, las prácticas presenciales se ofertan en grupos de entresemana o de fin de semana, para que el alumno pueda elegir la opción que más le interese. El grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene por objeto formar a profesionales en el ámbito de la actividad física y del deporte, ya sea en el campo de la educación, la gestión, el entrenamiento o en el de la salud. Te permite compatibilizar tu vida profesional y deportiva con tu formación académica mediante una metodología de carácter semipresencial. Podrás obtener dos menciones relacionadas con el ámbito profesional, la mención en rendimiento deportivo y la mención en nutrición y actividad física. Relacionado con estas dos titulaciones, se oferta el máster en Nutrición y Dietética para la práctica deportiva. Este máster permite la especialización en el ámbito de la nutrición orientada a la optimización del rendimiento deportivo y la mejora de la salud durante los periodos de entrenamiento, competición y recuperación en las distintas modalidades deportivas. El grado en Psicología presenta un plan de estudios que cumple con los requisitos de acceso al máster en Psicología General Sanitaria. Nuestro grado en Psicología oferta cuatro menciones, permitiendo que el alumno adquiera unos conocimientos relacionados con las áreas de empleo más habituales de los psicólogos. Psicología laboral y de las organizaciones, Psicología y educación, Criminología y Psicología de la intervención clínica. El graduado en Psicología puede completar su formación con el máster en Psicología General Sanitaria, que da acceso a la profesión titulada y regulada del mismo nombre. Este máster está diseñado para dotar a los estudiantes de forma práctica de los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar su profesión con ética y rigor científico. Además, los graduados en Psicología también pueden especializarse en el asesoramiento y en la elaboración de informes periciales psicológicos para cualquier ámbito jurisdiccional, cursando el máster en Psicología Forense. A través de este máster se prepararán para actuar con profesionalidad y comportamiento ético en la evaluación e intervención psicológica que se desarrolla a nivel forense.